De acuerdo con el calendario mensual de la Administración del Sistema Portuario Nacional Azipona de Puerto Vallarta, durante septiembre solo se tendrán cuatro arribos de cruceros y será el Carnival Panorama, el cual estará llegando al destino todos los martes. Y es que la temporada baja continúa en la ciudad, aunque podría ser el último mes en donde se registran pocos arribos, ya que en octubre se prevé que repunte esta industria. Mientras tanto, Puerto Vallarta sigue recibiendo a estos navíos con más de 4.000 pasajeros, cuyo gasto promedio es de 120 dólares. De enero a julio del 2023, Puerto Vallarta recibió más de 374.000 pasajeros en 117 cruceros internacionales, mientras que en el 2022, en este mismo periodo, fueron 99 barcos con más de 215.000 visitantes. Es importante mencionar que en cada arribo se cuenta con la presencia de autoridades como son Sanidad Internacional, Migración, Aduana y el Servicio Nacional de Sanidad y Nocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, con las que se lleva a cabo la libre plática, verificando, entre otras cosas, la salud de las personas, emitiendo las constancias y autorizaciones. Para lo que resta del 2023, se estima que lleguen 59 cruceros más a este destino, con un aproximado de más de 179.000 pasajeros, lo que daría un total, contando desde enero al término del año, de 171 cruceros con más de 530.000 pasajeros, por lo que se puede estimar una derrame económica de alrededor de 722 millones de pesos. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.